sin duda alguna esta es una buena noticia para la gente pobre de barrios y colonias de la ciudad capital una clínica móvil con todo a disposición a partir de este fin de semana la candidata a la alcaldía capitalina por el partido liberal Marcia Villeda Marcia el propósito de esta clínica móvil. Bueno, primeramente agradecerle el espacio y decirle que pues ya tenemos aproximadamente casi ochocienta mil personas que hemos atendido a través de esta clínica móvil metropolitana la cual se ha instalado ante la gran necesidad que existe de la falta de medicamentos y la falta de atención de salud en los centros hospitalarios. Esto viene a alivianar bastante en estos sectores especialmente aquellos vulnerables, aquellos de escasos recursos económicos donde no tienen los recursos económicos valga la redundancia para poder asistir a un centro de salud y asisten y la respuesta siempre es el no hay. Por tanto estaremos nuevamente otro fin de semana más llevándole esta asistencia de salud con medicamentos a estas colonias. Vamos a estar en aldeas, en las aldeas del sur, vamos a estar también en el área del Cañón Azul donde estaremos también ahí movilizándonos alrededor. Haremos dos movilizaciones el sábado y haremos una movilización el domingo. Esto es un contenedor de cuarenta y ocho pies que contiene internamente dos clínicas internas y también atendemos odontología donde se le pone a los niños el flúr y se les revisa su dentadura. No extraemos piezas en ese momento, pero si hay alguna necesidad, la remitimos a médicos amigos que nos están dando también ese apoyo de la consulta gratuita, no solamente en el tema odontológico, sino también en la asistencia de la salud primaria. ¿Cuántos médicos acompañan esta clínica móvil, Marcia? Son aproximadamente 15 médicos entre mujeres y varones y es un tema del voluntariado. Ellos muy gustosamente y sobre todo con mucha satisfacción nos acompañan los fines de semana porque de parte de ellos hay una conciencia de que hay una gran necesidad. Es gente que se desprende de su horario, de su vida privada, de sus quehaceres los fines de semana y nos acompañan a hacer esta gran labor social que sentimos que llega a tocar muchos corazones, pero sobre todo mucha salud que está en estos días tan delicada, el dengue, también en los niños vemos muchos problemas respiratorios, problemas del estómago, problemas en la piel, debido a la falta del agua para poder hacer sus aseos también personales. Así que es un problema integral que hay que darle una solución integral. Por eso es que esta clínica metropolitana es en este momento móvil, pero cuando seamos alcaldesa estaremos instaurando las clínicas metropolitanas de manera permanente en centros donde daremos esto como una asistencia de un seguro social, especialmente aquellos que no tienen un empleo y que no están cubiertos por el seguro social. Muchas gracias, Marcia Villeda, candidata a la Alcaldía Capitalina por el Partido Liberal en Buena Hora. A través de estas clínicas móvil que están disponibles ya en barrios y colonias, se está llevando la salud y la asistencia médica a miles y miles de capitalinos.